Muchas gracias, señor presidente. Gracias por esta participación en nuestra comisión, en una comisión informativa en el marco de la pandemia, que sin duda atraviesa en forma particular a los niños, niñas y adolescentes. Y se van a tratar temas muy importantes que merecen la atención de los diputados y diputadas y de la comunidad en general. Y obviamente agradecer al secretario de la Niñez, Adolescencia y Familia que se haya aceptado esta invitación a participar en la comisión. Agradecer el trabajo de los diputados y diputadas que prepararon y que hicieron posible que se desarrolle. Y obviamente a los empleados y empleadas de la Cámara que también han contribuido con su trabajo a que sea posible. La modalidad con la que vamos a trabajar, seguidamente le voy a ceder la palabra a la vicepresidenta de la comisión, a la diputada Laura Rosso. Luego hará una exposición el secretario Gabriel Lerner. Y seguidamente habrá un espacio de tres minutos para cada uno de los diputados y diputadas que hagan sus preguntas o los comentarios que estimen que deben hacer. Para luego finalizar con las respuestas del secretario a quien nuevamente le agradecemos su presencia y su disposición para participar. Así que, bueno, esperemos que podamos, que sea muy útil, que sea muy fructífero porque hay muchas respuestas que le tenemos que dar a la niñez y a la adolescencia. Y en este momento particularmente en que tenemos que abordar problemáticas que tienen que ver no solamente con la niñez bulerada, sino en general cómo ha impactado esta pandemia en los niños, niñas y adolescentes. Laura, te cedo la palabra. La diputada Laura Rosso, vicepresidenta de la comisión.